¡Buenas noches! Encantador. Tranquilo, Charles, le cogerás cariño. ¡Eh! ¡Catherine, bola de sebo! ¡Ven aquí! ¡Que quiero beber algo! ¿Cómo va la búsqueda? Ni mapas ni cifras han sido de ayuda. ¿Y sus contactos locales? Tendremos que ganarnos su confianza para que nos cuenten lo que saben. Creo que se me ocurre cómo podemos conseguirlo. Sé de un tipo que esclaviza a los nativos. Rescátelos y no serán leales. ¿Sabe dónde están? Me temo que no. Bencharch lo sabrá. Es uno de esos hombres para todo. También está en su lista. Y yo que dudaba de a quién tendría que pedir ayuda. Bien hecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Espléndido! ¡Charles! ¿Señor? Parece que no somos los únicos que buscan al señor, Charles. Podría estar en cualquier parte. ¿Qué hacemos? Lo encontraremos. Ven. Te explicaré cómo. Díese que es obligación de los jueces. Los ingleses tienen en muy alta estima su obra. ¿Crees que debería escribir a su familia? No deberíamos entrometernos, por buena que sea nuestra intención. Los ingleses tienen en muy alta estima su obra. Pero si lo hubieras visto. Debían de estar borrachos para comportarse así. Y en pleno día, nada menos. Es una conducta vergonzosa para alguien que pretende ser cirujano. Acabarán mal si no renuncia a esas francachelas. Sin duda, es un escándalo. ¡Qué humillación para los padres de Benjamin! Quizá debería enviar a alguien que lo recoja, antes de que ponga en peligro su reputación. Se alejaron dando tumbos hacia el noreste. Seguro que buscaban una taberna o cualquier otro antro de mala muerte. Empieza preguntando a los transeúntes. Yo buscaré una posición elevada. ¡Todo en el Boston Country Journal de hoy! ¡No! 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 Tendré que aguzar el oído. Con suerte, una de estas personas sabrá que ha sido de Benjamin. ¡No! Escuchad, el Congreso de Albany ha unificado siete colonias en un esfuerzo por alcanzar un... ¡Toma sin repollo! Y entonces me dijo a Chefs que de un modo u otro la deuda quedaría saldada. Envidio al desgraciado. Tiene un negro por venir. ¿Qué crees que tramaban? Solo sé que no era nada bueno. Kutcher iba con ellos. Seguramente buscaban un lugar discreto donde cometer la fechoralla. Por lo que dicen en su oficio, siempre acaba gritando a alguien. Ahora que lo dices, es mejor que mañana no compremos carne. Buena idea, sí. ¡Bien! 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 ¿Puede usted contar conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitaban ayuda, pero dijeron que lo tenían todo bajo control. ¡Qué curioso! ¿Mencionaron qué había pasado? No, solo que no tenía importancia y que pronto estaría en casa. Aunque tenía un poco de sangre, me pregunto si no sería más grave de lo que dieron a entender. ¿Y a dónde se lo llevaban? Colina arriba. Puede que haya un médico en el fuerte. ¿Lo ves, Charles? Dentro de poco tendremos a Church, tal y como te dije. Si no es indiscreción, señor, ¿dónde ha aprendido todo eso? Es un requisito para quienes reciben la educación que recibí. La percepción es fundamental para la orden. Vía nuestros pies cuando corremos y trepamos. Informa a las manos de dónde han de golpear. Pero lo más importante es que transforma nuestros sentidos. Y vemos el mundo de forma muy distinta. Cuidado, esto está muy vigilado. Tenemos que pasar inadvertidos. El gobierno vigilado por tropas británicas se ha mentido a los franceses. No se conocen los detalles concretos. No se conocen los detalles. No se conocen los detalles. No se conocen los detalles. Cerrado. Habrá que dar con la llave. Espera aquí. No se conocen los detalles. No se conocen los detalles. ¿Por qué siempre tiene que complicarlo todo, Benjamin? Limítese a proporcionarnos una compensación y olvidemos este asunto. No pagaré una protección que no necesito. Es bastante evidente que la necesita. De lo contrario, no estaríamos aquí. Pero que eso es. Bueno, ¿qué hacemos con nuestro invitado? Podría cortarle las manos. Así no podrá operar más. O cortarle la lengua. Para que deje de farfullar. O también podría cortarle la verga. Así no volverá a jodernos. ¿Cuántas opciones? No acabo de decidirme. Mejor todo. No, un momento. Puede que me precipitase al rechazar su oferta. Lo lamento mucho, Benjamin. Pero esa puerta se ha cerrado. Sea razonable, Silas. Diría que lo he sido, pero se aprovechó de mi generosidad. No permitiré que vuelva a dejarme en mal lugar. Me temo que carezco de estómago para presenciar esta atrocidad. Ven a verme cuando acabe, Scatter. Se arrepentirá de esto, Silas, ¿me oye? Lo mataré por esto. No. Mucho me temo que no. Hacen la suerte y se desmayen. Aunque me atrevo a decir que haré todo lo posible para que eso no ocurra. Un poco de aquí, otro poco de allí. Bastante para hacerme un bonito souvenir. Estás como un... ¿Quién? ¿Quién eres? Gilson Kenway a su servicio. Pero no lo comprendo. ¿Qué hace aquí? Acompáñeme, señor Church. Se lo explicaré todo.